Bastion es la personificación del odio y la intolerancia y será el villano final que los X-Men tendrán que enfrentar en la serie X-Men 97. Un villano que trasciende a través del tiempo y que estuvo ahí desde los inicios de la historia de los mutantes y que llevará a la humanidad a la ruina con tal de aniquilar a los mutantes de la tierra en el futuro. Bienvenidos a un nuevo videíto más aquí en el canal del Robot y hoy vamos a hablar de Bastion, uno de los villanos más terribles de los X-Men que los aterrorizan tanto en el presente como en el futuro y que es muy difícil de derrotar ya que prácticamente es inmortal. Él siempre estuvo ahí trazando sus planes desde las sombras y sus orígenes son muy interesantes porque combinan el pasado y el futuro de los X-Men, además de personificar el odio y la intolerancia, algo que es parte de la temática de los X-Men desde sus inicios. Bastion fue creado por Scott Lobel y Pascual Ferry y apareció por primera vez como un cameo en X-Men número 52 en mayo de 1996 y su primera aparición completa fue en The Uncanny X-Men 333 en junio de 1996. Él es el villano principal del arco Cero Tolerancia, el cual está siendo adaptado en esta temporada de X-Men 97. Bastion es un androide creado de la fusión de Nimrod y el molde maestro. Los cuales luego de fusionarse fueron tan poderosos que los X-Men tuvieron que arrojarlo por un portal pandimensional. Pero este portal no lo destruyó sino que lo convirtió en una criatura humanoide, pero con las capacidades de un androide súper desarrollado y con un odio profundo por la raza mutante. Así nació Bastion. El molde maestro por un lado es básicamente la fábrica de sentinelas. Este fue creado con inteligencia propia para que no necesite de ningún humano para poder crear infinidad de sentinelas con la programación de destruir a todo aquel que tenga el gen mutante. Podríamos considerar a molde maestro como el sentinela primigenio. Por otro lado tenemos a Nimrod que es el modelo más avanzado de sentinelas. Él proviene del futuro, precisamente de un futuro muy caótico en donde la mayoría de mutantes han sido o capturados o asesinados. Este es el futuro del icónico arco de los cómics de X-Men de días del futuro pasado, en donde la guerra entre humanos y mutantes arrasa por completo con ambos dejando a casi nadie en pie. Este futuro distópico es gobernado por los sentinelas, tanto humanos como mutantes son capturados y asesinados, y tan solo algunos mutantes muy poderosos forman parte de una resistencia. Para enfrentarse a este grupo de mutantes rebeldes, los sentinelas crearon a Nimrod. Este tiene la capacidad de adaptarse a los poderes mutantes de su adversario y de reestructurar su cuerpo para sobrevivir a casi cualquier situación. Como sabes, en la historia de días del futuro pasado, los mutantes de la resistencia envían una persona al pasado para evitar que este futuro tan trágico se dé. Pues Nimrod de la misma forma viaja al pasado persiguiendo a Rachel Summers y es por eso que termina en el tiempo presente en donde se fusiona con el molde maestro. La amalgama entre Nimrod y el molde maestro es tan poderosa que los X-Men tienen que recurrir a un artefacto místico llamado el Asedio Peligroso. Este artículo místico crea un portal interdimensional. Al pasar por este portal eres juzgado por las fuerzas del universo y emerges siendo una persona completamente diferente. Al arrojar a esta fusión de Nimrod y el molde maestro, emergió una versión humanoide de esta fusión, la cual no tenía ningún recuerdo de su pasado. Había nacido Bastion. Él fue acogido por una señora llamada Rose Gilberti, quien le dio el nombre de Sebastian Kilberti. Y este villano tan creativo cambió su nombre de Sebastian a Bastion. O sea, Bastion. Así. Creatividad, ¿eh? Es un cerebro súper desarrollado este androide. Bastion vivió con Rose por un tiempo, pero luego surgió en él el odio hacia los mutantes. Probablemente porque eso venía en su programación desde que él era un androide sentinela. Y también porque en ese tiempo la raza mutante se hizo muy mediática y los medios de comunicación fomentaban un poco el odio y el miedo a esta nueva raza de gente súper dotada. Bastion, al ser aparentemente un humano, dejaría a Rose atrás y empezaría su carrera como un odiador profesional de los mutantes uniéndose a los amigos de la humanidad. Este grupo de racistas que detestan a los mutantes y que hacen actos terroristas de vez en cuando. Bastion luego trabajó para el gobierno de los Estados Unidos en donde participó en varios programas gubernamentales, pero secretamente él siempre estaba con la mentalidad de aniquilar a todos los mutantes. Al ser en parte un androide y tener inteligencia súper desarrollada, fácilmente pudo ascender a las altas esferas del gobierno de Estados Unidos, lo que le permitió poco a poco ir gestando su plan de aniquilar a todos los mutantes. Algo muy interesante de este villano es que él se ve a sí mismo como Jesucristo, el Jesús de Marvel. Él se ve como un mesías que está aquí para salvar al mundo de los mutantes, sin importar el costo. Él es el elegido entre todos los sentinelas para traer orden al planeta Tierra, exterminando a los mutantes, a quienes él ve como el origen de todos los males. Curiosamente, él también considera que los humanos son parte del problema, sabiendo que su compasión por los mutantes llevará a que sus planes no resulten, es por eso que no solo quiere eliminar a los mutantes, sino también subyugar a todos los humanos, siendo él quien gobierna el planeta. Él es una especie de dictador racista que considera que la raza perfecta no son ni los humanos, ni los mutantes, sino los androides, los sentinelas, y él es el sentinela perfecto. Este pensamiento lo vimos incluso desde su versión más primigenia, que fue Molde Maestro. Tanto en los cómics como en la serie animada, Molde Maestro se torna en contra de su creador, Bolívar Trask. Molde Maestro se da cuenta que los mutantes también son humanos, y que ambas razas deben coexistir juntas, así que se revela contra Trask, quien al final termina destruyéndolo. En la serie original de X-Men las cosas suceden un poco diferente. El que envía a Nimrod al pasado es una versión futurista del Molde Maestro. Este gobierna el futuro y lo único que se interpone entre él y el control total es la resistencia mutante. Este molde del futuro envía a Nimrod al pasado para que mate a Charles Xavier de joven, antes de que funde la escuela para mutantes y a los X-Men, para así borrar a los X-Men de la historia y que nunca se forme ninguna alianza ni resistencia mutante que se oponga a él. Acabe con ese profesor entró de tiempo y con su herencia, y la resistencia mutante dejará de existir. Nimrod falla en su misión, pero probablemente no fue destruido, sino que se quedó en este tiempo esperando a que se invente el primer Molde Maestro. Los X-Men años después destruyen este primer Molde Maestro, de hecho fue su propio creador Bolivar Trask quien lo destruye, ya que este Molde Maestro se reveló ante su creador, y su plan era convertir a los líderes del mundo en robots que él pueda controlar. Nimrod posiblemente se fusionó con lo que quedó de este Molde Maestro y se transformó en Bastion, quien ahora quiere continuar los planes del Molde Maestro original y convertir a los humanos en sentinelas. Es posible que ya haya hecho esto, incluso con el presidente de Estados Unidos, o con algunos políticos, hasta incluso con los líderes de la ONU, y es por eso que la ONU favorece a Bastion y lo ayuda a conseguir sus planes en esta serie. Bastion, entre otras superhabilidades, es inmortal, posee una inteligencia superdesarrollada, puede cambiar su cuerpo a voluntad y es extremadamente poderoso, pero su principal habilidad es la persuasión. Bastion, al ser un humanoide en el tiempo presente, utiliza la persuasión para crear odio entre mutantes y humanos. Esta máquina sabe perfectamente cómo funciona la naturaleza humana, él sabe que la mejor forma de desequilibrar ambas razas es crear una división, crear odio, y justo eso es lo que estamos viendo en la serie animada. El creador de la serie, Poe de Mayo, dijo que su inspiración para Bastion fue Tom Draper, el publicista de Mad Men, alguien que es seductor y persuasivo, y que fácilmente puede convencer a todos que el genocidio es la mejor opción. El debut de Bastion en los cómics fue en el Arco de Tolerancia Cero, y veremos una adaptación de esto en lo que queda de la temporada. En el Arco de Tolerancia Cero, Bastion promueve un programa para crear a los Sentinelas Prime, que son realmente humanos modificados con nanotecnología que los convierte en Sentinelas. Estos Sentinelas humanos son mucho más poderosos que los Sentinelas anteriores, y ya hemos podido ver los inicios de estos planes en la serie X-Men 97, en donde Bastion transformó a Bolivar Trask en uno de estos Sentinelas Prime. El programa de Tolerancia Cero y los Sentinelas Humanos es el verdadero plan de Bastion, y estaremos viendo esto en la serie X-Men 97. Bastion sabe que la única forma de llevar a cabo sus planes, es haciendo que los estadounidenses aprueben sus proyectos en contra de los mutantes, es por eso que él necesita que el odio entre mutantes y humanos crezca. Y es por eso que durante toda la temporada lo hemos visto actuando en secreto, pero llevando a cabo atentados como el del Capitolio en donde Storm fue herida, o el ataque a Genosha que sabemos fue parte de su plan. Y probablemente use ahora a Magneto para hacer un atentado que incremente el rechazo por los mutantes. Al Magneto ser un líder violento para los mutantes, si este convoca a los mutantes a la batalla probablemente muchos de ellos los seguirán, y si vemos una respuesta violenta por parte de los mutantes, luego del ataque de Genosha podremos esperar una guerra brutal entre mutantes y humanos, en la que los humanos le darán a Bastion justo lo que él quiere, le darán el poder para llevar a cabo sus planes, creará más sentinelas y esclavizará tanto a la raza humana como a la mutante. Cable será muy importante en todo esto porque él proviene del futuro y también sabe cómo detenerlo, ya que en el futuro la resistencia mutante desarrolla armas para combatir a estos sentinelas avanzados, como las granadas magnéticas que vimos en el capítulo 7. También podemos esperar que Forge tenga un rol importante, él trabajó con Bastion cuando era militar y peleaba en X-Factor, así que tal vez Forge sepa algún punto débil suyo o algo que los X-Men puedan aprovechar para detenerlo. De todos los villanos terribles que tienen los X-Men, probablemente el odio, la discriminación y la intolerancia sea el villano principal con los que los mutantes siempre tienen que lidiar, y Bastion es la personificación del odio y la intolerancia. Literalmente él fue creado por el puro odio, Bastion es la bomba atómica, él es el arma que los humanos crearon para destruir a los mutantes que terminará destruyéndolos a los dos. A mí este villano me parece brutal, estoy muy emocionado por ver cómo se va a adaptar el arco de tolerancia cero. Me parece muy interesante que se estén abordando estos temas y que precisamente sea Bastion quien ponga cara a toda la intolerancia y a todo el odio. Siento que es una temática que atraviesa a los mutantes desde sus inicios, ellos fueron creados como un grupo de gente discriminada por un grupo de gente diferente, y es un tema muy relevante sobre todo hoy en día, y está muy cool que tengamos esta discusión a través de una serie animada en Disney+, tan querida como es una serie continuación de la serie original de X-Men de los 90. Pero déjame en los comentarios cuáles son tus teorías, cómo va a desempeñarse este plan de Bastion en el futuro. Sabemos que luego del arco de tolerancia cero en los cómics, todavía siguen más fechorías que Bastion va a cometer y más problemas en la línea de tiempo, pero vamos a ver cómo esto se adapta en la serie. Acá en el canal estamos haciendo el análisis de cada capítulo de X-Men 97, por aquí te dejo la lista de reproducción completa para que puedas revisar las análisis de cada capítulo. Por mi parte eso fue todo, te mando un gran abrazo, gracias por pasarte por aquí, yo soy el Robot y nos vemos en este video.